Eres la pieza que busqué, la cereza de mi pastel No tengas miedo, yo soy sincero Yo soy un chico de papel, más frágil de lo que tú crees Pero mi cielo, por ti yo muero Que tu corazón fue muy roto ayer Y tranquila amor, yo sí sé entender Quién lo pudo hacer, él ya se marchó Para de llorar, yo te cuidaré Y en mis brazos, tú sí estarás bien Sé que tú puedes entender Que no todos son como él Confía en ellos, eres un cielo Déjame, yo te guiaré Lo nuestro puede emprender nuevas historias, nuevas victorias Y sé, sé, sé Que tu corazón fue muy roto ayer Y tranquila amor, yo sí sé entender Quién lo pudo hacer, él ya se marchó Para de llorar, yo te cuidaré Y en mis brazos Oh, 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 oh Que tu corazón fue muy roto ayer Que tu corazón fue muy roto ayer Tú sí estarás bien Nosotros somos de papel Las gotas caen al anochecer Toma las hojas y escribe nuestra historia Omnia